Estamos con Fiamma Vergara y su profesor Mario Ferreira. Ella es la flamante ganadora del título interprovincial amateur de la asociación APAM. Y bueno, queremos que nos cuenten un poquito acerca de esta disciplina y cómo fue que vivieron este torneo. Bueno, contanos un poquito acerca de esta disciplina, quién está destinada, cómo entrenan. Bueno, esto es full contact, kickboxing, muay thai, todo un deporte de combate. Arrancando de lo que es boxeo hasta lo que es lucha o llamados muchas veces MMA. Es todo un deporte de combate que se hace en el mismo gimnasio, digamos. En este momento lo que estamos haciendo es kickboxing. Desde full contact hacen los chiquitos y los grandes kickboxing. Bueno, y está destinada a todas las edades, por lo que vemos hay chiquitos participando. A todas las edades, desde 4 años sin límite de edad, hasta el año pasado, hoy justamente hablaba con una persona, tenía un alumno de 60 años, porque es algo recreativo, no es solamente competitivo. Es algo recreativo que mucha gente lo toma como parte física, ya que esto es, en lo que es parte física, es muy exigente. Entonces mucha gente lo toma como un entrenamiento físico más que para competir, digamos. Es algo intenso en realidad el entrenamiento. Claro, claro, porque en sí no todo el mundo compite, pero se maneja un grupo general. Entonces el que compite necesita estar en buen estado. Entonces el que no compite, liga la parte, digamos, de la parte física que es para el que va a competir. Entonces es bastante intenso. Fiema, contanos un poquito acerca de este título que obtuviste. Contenta, ¿verdad? Muy contenta. Bueno, yo empecé peleando acá en San José contra Mari y Bruno. Bueno, me fue bien, gané. Después peleé en San Marcos contra Romina Bustos, que también gané. Entonces fui sumando puntos, llegué a la final en Marcos Juárez con Mari y Bruno, pero no se pudo realizar la pelea debido a que no llegó al peso que abarca el título, ¿no es cierto? Porque es la categoría de 63 a 66 kilogramos. Bueno, entonces fue un buen comienzo. ¿Contenta con este título? Sí, sí, me gusta. Es un deporte que lo hago, o sea, en forma recreativa. Yo también estoy estudiando y trabajo, o sea, por ahí los tiempos son complicados, pero bueno. Pero la pasión hace que se pueda complementar. Sí, la pasión, el grupo unido que tenemos, porque te dan fuerza. Vos querés abandonar y vamos para adelante, ¿no? Y bueno, está todo eso, lo lindo de conocer gente, porque también en estos torneos se conoce mucha gente buena, o sea, te hacés amigo, es algo lindo. Una experiencia. Generar nuevas amistades. Bueno, ¿y tienen algún otro proyecto próximo? Y por lo pronto, ahora el 23 de agosto, hago el otro torneo en, como dijo Fiamma. Esto fue un cuadrangular, lo empezamos acá en San José y fuimos pasando por varios pueblos. Bueno, el Fiamita le tocó definir en Marcos Juárez. Ahora el 23 de agosto se hace el evento en Cruz Alta y tenemos otro posible campeón, que es Leito Clavero. Para eso está entrenando, así que esperemos que nos vaya bien. Podemos ya tener el segundo campeón en San José de lo que es kickboxing. Y proyectos, proyectos todos, porque esto, le digo a Fiamita, recién empieza, ya tenemos la suerte que es una chica que, no solamente ella, sino todo el grupo, son muy comprometidos. Y le gusta, y me preguntan, y profe, ¿qué hacemos? Entonces, bueno, el proyecto es ahora, el próximo, el 23. O anteriormente, a lo mejor en Chabás hay un torneo, a lo mejor podemos ir a competir ahí. Y después, el proyecto es como cualquier otra carrera. A ver, ellos ahora empiezan compitiendo y el día de mañana, por decirlo bien lejos, pueden llegar hasta a ser profesores. Pero por ahora, por lo pronto, el nuestro compromiso más cercano es el 23 de agosto en Cruz Alta. ¿Están entrenando acá en la sede del Club Belgrano? Contanos un poquito si los chicos se pueden acercar, si hay una etapa donde sea de comienzo, o en cualquier momento pueden acercarse para comenzar. Sí, a ver, hace ya, de septiembre del año pasado, estamos practicando acá en el Club Belgrano, que efectivamente la comisión nos ha llamado a través de la Escuela de Cruz Alta. Y bueno, acá estamos, y lunes, miércoles, estamos desde las 7 y media de la tarde hasta las 10 de la noche. Y está, la persona que quiere empezar este deporte, puede venir tranquilamente, que acá va a ser bien recibido, tanto por la escuela como por el club. Y nada, no tiene límite de edad, como dijimos antes, viene, se anota, prueba, estoy seguro que le va a gustar, y que se va a quedar, así que es el único requisito, que venga con ganas de entrenar y predisposición, que lo demás, el grupo mismo, ya lo trae. Sí, sí. Y vos, Fiamma, contanos cuántos años tenés, qué es lo que hacés, aparte de dedicarte al kickboxing. Yo tengo 20 años, bueno, estoy trabajando y estudio, estoy haciendo la Tecnicatura de Seguridad y Higiene en la escuela, perdón, en el Instituto Superior del Profesorado Número 62, acá en San José de la Esquina. Y nada, hago lo que me gusta, el kickboxing. Sí, bueno, es de categoría de 63 a 66 kilogramos, ahora tengo que defenderlo, lo tengo que defender en Cruz Alta, contra, no sé si Mari Bruno o alguna otra retadora. Sí, esto, el cinturón, ella lo ganó, sí, y al menos tiene que quedar, hacer tres defensas para ella, y después ahí se lo queda. ¿Para conservarlo? Sí, y ya entraría a pelear en otra categoría, pero mientras tanto, ahora es de ella, y estoy seguro que no va a haber, no se lo van a quitar tan fácil, pero al menos tiene que hacer tres defensas del cinturón para que quede para ella, y yo creo que lo vamos a retener, sí, sí, vamos a hacer. Bueno, y a disfrutarlo entonces, felicitaciones y muchísimas gracias por su tiempo. No, no, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por esta nota y por que les interesa realmente lo que hacemos. Muy bien, un placer, gracias. 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 Gracias.